Y cifras que realmente preocupan, hablamos de lo que son jubilados, que prácticamente 4 de cada 10 nos llega a fin de mes. Esta es información del Observatorio de la Deuda Social de la Universidad Católica Argentina, la misma que calcula la pobreza desde hace años en nuestro país. Bueno, hay un relevamiento que se hizo con prácticamente 9.000 casos y están manifestando cifras que realmente son preocupantes. Como les decía, 40% de los hogares relevados que tienen personas mayores viviendo justamente en esos hogares, no llega a fin de mes. Recordemos que hoy una jubilación mínima que cobran prácticamente la mitad de los jubilados, 3,5 millones de personas en la Argentina, ronda los 6.300 pesos y que la canasta básica total de un jubilado, es decir, lo que necesita mínimamente para no ser considerado pobre, es decir, lo que son servicios básicos y alimentos, hoy está por encima de los 14.000 pesos. 6.300 versus 14.000 pesos, está claro que en este caso hay una deuda social realmente muy importante.